A continuación, vamos a leer el documento de la Asamblea. Festejamos los 15 años del glorioso plebiscito, fruto de la lucha de un pueblo que desde julio de 2002 se puso de pie, investigó y difundió información para que los vecinos conociéramos de qué se trataba. Así se supo de la contaminación y el saqueo y uno a uno se fueron derribando los mitos o los globitos de colores que nos querían vender. Se inició con conferencias sobre cianuro, metales pesados, drenaje ácido, la verdad sobre el supuesto progreso que demostró el saqueo que estas empresas realizarían. El uso desmedido del agua y la energía, la cantidad de pueblos que sufren las consecuencias de la minería. Se conformó la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, en la cual se discutirían y planificaban las acciones a seguir. Se conformaron mesas de discusión en las calles y volantes llamados vecinos informan a vecinos que se entregaban mano a mano en las marchas. El 4 de diciembre de 2002 hubo una manifestación multitudinaria y continuaron las acciones. Desde ese momento, todos los cuatro se marchan en la provincia por el no a la mina. Hace 15 años atrás, a esta hora aproximadamente, se cerraron los comicios del plebiscito. Durante todo el día fuimos contando esperanzadamente voto tras voto hasta llegar al 81%, con lo cual la ciudad de Esquiel le dijo no a la mega minería. Esto trajo como consecuencia que fuéramos conocidos internacionalmente como la población que logró por medio de la voluntad popular que cayeran las acciones de Meridian Gold, haciendo temblar la bolsa de Estados Unidos. Desde aquel momento hasta hoy no hemos podido bajar los brazos, debido a que las empresas mineras, en confabulación con los políticos de turno, creen que ante el menor descuido lograrían instalar sus codiciosos proyectos extractivos. En el año 2012, ante una nueva embestida minera que involucraba a la meseta, todas las asambleas de la provincia comenzaron a reunir firmas y lograban más de 13.000 para dar el puntapié inicial al proyecto de iniciativa popular, único en la provincia, con la intención de prohibir en todo Chubut la minería extractivista, contaminante y saqueadora. Duro golpe nos darían con la fraudulenta sesión del 25 de noviembre, cuando nos traicionaban impunemente cambiando el sentido de nuestra ley, que hasta hoy seguimos reclamando su tratamiento de aprobación.